Último departamento creado en Uruguay. Flores. ¡Correcto! Ganador de la Liga de Campeones de Guadalajara. Real Madrid. ¡Sí, señor! Es el idioma más hablado en Suiza. ¿Alemán? ¡Sí! La capital de Indonesia. Capital de Indonesia. Mil veces lo escuchaste. Paso. ¿Qué quiere decir la sigla OFI? Paso. Es la única letra... ¿De quién son las aventuras escritas por Emilio Salgari? Ambrokán. ¡Correcto! ¡Vamos! Uno de los cuatro... Arizona. ¡Sí! La capital de Indonesia. Empieza con Y. Lo escuchaste tantas veces, Gustavo. Tan simple. Arriesgá. Tirá cualquier cosa. No, sale cualquier cosa. ¡Dale, tirá! ¡Ah! A ver, vamos a ver. Capital de Indonesia, Jakarta. Jakarta no la tenía. ¿Qué quiere decir la sigla OFI? Organización de Fútbol del Interior. ¡Dejado! Es la única letra que no está en la tabla periódica. La J. No viste tan cerca. Viste que eran simples. Eran más de razonamiento que de conocimiento. Gustavo, querido. Llegaste al final. Llegamos al final. ¿Te divertiste? ¿Te pasaste bien? Nos divertimos un montonazo. En el trompo psicodélico todo el mundo quiere estar. El aplauso para Gustavo. Las manos a los costados. Saluda a la gallinita allá. Gustavo del majestuoso Barrio del Cerro. Ahí con toda la fortaleza se va para allá. ¿A qué se dedicaba Gustavo? Soldador. Es soldador, justamente. Fabricamos trailers. ¿Eh? Fabricamos trailers. Saludos para los compañeros de Trailers. Muy bien. Es que yo vi la película, pero me gustó más el tráiler. Había que hacerlo, había que hacer. Hay que tener también los huesos muy bien soldados. Acá en la hora. ¿Por qué te puede pasar esto? Un programa más. Saludos a la platea. Gracias por estar. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por hacer este programa un éxito en la televisión uruguaya. Nos vemos en el próximo. ¿En dónde? Acá, en Canal 4. Vivo. Para vos. Gustavo que acaba de caer por las trampas. Veracaygo se animó al duelo final. No pocos se atreven, así que te felicito por eso. ¿Cómo lo pasaste? Lo pasé bien, lo pasé bien. Muchos nervios en el duelo final, pero bien. El juego estuvo bueno. Nada, estoy re contenta porque cumplí con mi cometido, que era participar. ¿Te hubiese gustado jugar otro duelo quizás? Sí, sí, sí. Le voy a adivinar. Tener que volver entonces a participar. Sí, vinta, capaz que venga. La gente que se anime a participar es re lindo, te tratan re bien desde que llegás. La verdad que la producción, todo muy bonito. Y a U. Y a U. Claro, a U también. Y después, bueno, a la parte. A con el grito, ¿no? Claro. Ahí va. Ahí está. ¿Probaste de todo? De todo, de todo. Y, bueno, estaba que era con la D, que empezaba con la D y no con la J. Y, bueno, probé todo, cambié al final, pero adelante no. Presentó Paracetamol Sabó. Sabemos de salud. Para llegar hasta este lugar hicimos una carretera muy sinuosa. Estamos en las alturas, a pocos kilómetros del Golfo de Corinto, rodeados de plantaciones de olivos. Y vamos a conocer un lugar impresionante. Llegamos al Oráculo de Delfos. A este lugar llegaban personas de todas las regiones griegas. Porque funcionaba en parte como un regulador de las guerras. Como si fuera la ONU de la época. Las personas importantes llegaban hasta este lugar preguntando si iban a ganar determinada batalla, si tenían o no que matar a su hermano para quedarse con el poder. De esta forma, los sacerdotes, de forma bastante ambigua, como funcionan hoy, por ejemplo, los horóscopos, donde uno interpreta básicamente lo que quiere según su conveniencia, terminaban controlando a las ciudades-estados griegas que generalmente querían luchar entre sí. Enfoco, este miércoles a las 21, aquí, en La Red. Porque hay temas que merecen ser debatidos. Donde la actualidad presenta hechos que ameritan un tratamiento profundo. Y la diversidad de opiniones es marcada por reconocidos panelistas e invitados especiales. Con la conducción de Victoria Rodríguez. Esta boca es mía. De lunes a viernes a las 15 y 30. Aquí, en La Red. Presenta Familia Traversa para sus vinos finos. El vino de nuestro tiempo. Senadores oficialistas denunciaron ante el Parlamento al senador Charles Carrera por su actuación cuando estaba en el Ministerio del Interior. Este martes, Jorge Gandini se presentará para ampliar la denuncia ante esta comisión preinvestigadora, que se deberá pronunciar en 48 horas. La intendenta de Montevideo se refirió a las expresiones del expresidente Mujica sobre sus posibilidades de futuro de cara a la campaña electoral de 2024. Tiene un don a favor, es mujer y es tan de moda, sostuvo el exmandatario sobre Carolina Cose. El encargado de salud de la Intendencia de Cerro Largo, William Barbosa, se presentó ante la Fiscalía de Río Branco, tras ser requerido por la investigación por contrabando de bebidas alcohólicas y calzado. Se encuentra detenido y la Fiscalía tiene un plazo de 48 horas para definir si solicita su imputación. Uruguay es el segundo país en América Latina con más suicidios en adolescentes y jóvenes de hasta 24 años. El tema fue abordado en un seminario realizado entre el Mides y UNICEF para coordinar políticas públicas. El ministro Lema recordó que la última encuesta nacional ya mostraba que un 14,2% se sintieron por más de dos semanas tristes o desesperados y de ellos un 3,5% pensó en quitarse la vida. El Consejo Directivo de Peñarol decidió cesar al técnico Leonardo Ramos a pesar de haber firmado en agosto un contrato hasta diciembre del próximo año. Ramos dirigió 19 partidos entre Campeonato Uruguayo y Copa of Uruguay con un saldo de 9 triunfos, 5 empates y otras 5 derrotas. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Nos vamos a ir rápidamente al desarrollo de los principales temas. Ya lo adelantábamos allí en los principales titulares. Vamos a ir al Parlamento Nacional en el comienzo porque el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, presentó una denuncia contra el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, y pretende que se conforme una comisión pre-investigadora por presuntas irregularidades. El legislador del Partido Nacional acusó a Carrera de haber desviado fondos del Ministerio del Interior cuando se desempeñaba como director general de Secretaría de esa cartera. Sobre todo con un recordado caso del departamento de Rocha y un hombre que recibiera una bala aparentemente desde una vivienda donde se alojaba el comisario en La Paloma, en el departamento de Rocha. Una situación que viene llevando adelante una investigación, la justicia. Esta comisión pre-investigadora se va a instalar este martes a las 4 de la tarde y tiene 48 horas, un plazo previsto legalmente para decidir si hay suficientes elementos como avanzar y conformar en definitiva una comisión investigadora. Gandini denunció la eventual comisión de hechos con apariencia delictiva durante la gestión de carrera en la Dirección General del Ministerio entre los años 2010 y 2017. Pero también hay, digamos, apartamiento en la normativa de la ley cristal que fija el concepto de corrupción. Gandini señaló irregularidades, actos contrarios a las normas éticas que rigen la función pública y uso indebido de los servicios de sanidad policial. Aparentemente habría otras figuras que se atendieron allí, que usaron de esos servicios gratuitamente y entonces vamos a analizar todo lo que tiene que ver con el uso del hospital policial y otras irregularidades. La denuncia surge a partir del caso de una persona vecino de La Paloma, herida de bala presuntamente por un policía y que fue atendido siendo civil en el hospital policial y recibió tickets de alimentación. La justicia no pudo averiguar nada en 10 años y el delito prescribe. Nosotros vamos a investigar porque la que no puede investigar más es la justicia, pero nosotros podemos. Este martes se reunirá una pre-investigadora que tendrá 48 horas para determinar si la denuncia amerita o no conformar la comisión. La pre-investigadora está integrada por dos senadores del oficialismo y uno de la oposición. Bueno, y a todo esto desde el Frente Amplio indicaron que no van a participar en lo que es esta comisión investigadora si se llega a conformar por el caso Charles Carreras, salvo que surjan algunos nuevos elementos. Esto lo dijo el senador del Frente Amplio, Enrique Rubio, quien aseguró que se estaría ejerciendo una presión indebida sobre el poder judicial por parte del poder político. Acá hay un conjunto de acciones muy importantes que se están desarrollando en el poder judicial y nosotros creemos que hay que ser extremadamente respetuosos de la independencia de poderes y que sería totalmente inconveniente desarrollar una actividad legislativa que va a estar tratando las mismas cuestiones y convocando a las mismas personas o bien como indagados o bien como testigos y de esta manera y no en el ámbito de reserva que tiene el trabajo que está haciendo Fiscalía. Entonces estaríamos desde este punto de vista ejerciendo una presión indebida sobre el poder judicial por parte del poder político y por eso en principio salvo que aparezcan elementos que en este momento les conocemos participaremos de la comisión pre-investigadora pero no participaremos de la comisión investigadora si es que esta llega a aprobarse la semana que viene. Seguimos adelante con más información en esta jornada de lunes el director de Inteligencia Estratégica del Estado Álvaro Garcé declaró como denunciante en el caso que investiga la filtración de información del plan elaborado por el organismo y que se filtrara aparentemente tras una sesión secreta allí en el Parlamento Nacional. La Fiscalía citará a lo largo de esta semana a los legisladores que participaron en esa comisión. Este lunes el director de Inteligencia Estratégica del Estado Álvaro Garcé declaró como denunciante en el caso que investiga la filtración del plan elaborado por el organismo durante una sesión secreta en el Parlamento el documento había sido puesto en consideración de la comisión bicameral que controla la dirección de Inteligencia Estratégica del Estado el pasado 24 de octubre y pese a ser secreta días después del encuentro TV Ciudad dio algunos detalles del documento por este hecho se presentó una denuncia penal que apunta contra legisladores que participaron de la comisión como única vía posible de la filtración en su declaración de este lunes Garcé reafirmó esa aseveración el fiscal de la causa Gilberto Rodríguez también se comunicó con la vicepresidenta Beatriz Argimon y con el presidente de la comisión el legislador de Cabildo Abierto Raúl Lozano allí se presentó como el fiscal a cargo del caso y adelantó que tenía previsto citar a todos los legisladores que participaron de la comisión donde se produjo la filtración aunque todavía no sabe en calidad de qué si como testigos o como indagados Rodríguez explicó a Telemundo que al momento no tiene elementos para descartar o afirmar que uno u otro legislador fue quien produjo la filtración por lo que citarlos como indagados podría ser la forma más garantista para que presten declaración el indagado puede negarse a declarar o prestar falso testimonio a fin de no inculparse algo que los testigos no pueden hacer además los indagados declaran acompañado por un abogado Rodríguez dijo a Telemundo que si bien no fue planteado al momento no se descarta pedir que los legisladores ofrezcan su celular para periciarlo a fin de determinar si fueron ellos quienes filtraron los documentos en los próximos días también será citado declarar el director del noticiero de TV Ciudad Eduardo Preve quien ya se puso a disposición de la investigación a través de su abogado el ex fiscal de corte Jorge Díaz la intención del fiscal es comenzar a tomar declaración esta misma semana con el fin de aclarar un caso que él mismo define como complejo seguimos adelante con más información nos vamos al departamento de Cerro Largo donde se entregó el director de salud de la comuna quien era investigado quien es en realidad investigado por un caso de contrabando allí en el departamento de Cerro Largo esta persona estaba requerida por las autoridades tras lo que fue la incautación de miles de botellas de alcohol de contrabando el encargado de salud de la intendencia de Cerro Largo William Barbosa venía siendo buscado por la policía luego de que en un procedimiento de la jefatura departamental encontraran en su casa y en un galpón 3.000 botellas de vodka y 2.500 de whisky todas de contrabando una mercadería con un valor de mercado de 10 millones de pesos el jerarca es integrante de Cabildo Abierto y asumió en su cargo a través de un acuerdo político con el intendente nacionalista José Yurramendi estaba prófugo hasta que este lunes se entregó próximo a las 2 y media de la tarde según informó Fiscalía hasta el momento por este procedimiento un hombre fue condenado por contrabando a 12 meses de prisión a cumplirse un mes en arresto domiciliario total 3 en arresto domiciliario nocturno y los restantes 8 en régimen de libertad de prueba con trabajo comunitario la policía continúa investigando la organización y no se descartan más detenciones entre otros elementos se indaga el destino de la mercadería ilegal estamos investigando podemos establecer que serían varios los destinos pero al momento estamos investigando el destino real de la mercadería bueno y 4 personas fueron condenadas también por contrabando pero en este caso en el departamento de Maldonado se incautaron unas 6.000 botellas de cerveza la información llegó a la policía de Maldonado a través de un llamado al 911 alertando sobre movimientos sospechosos en determinado lugar a partir de allí comenzó la investigación al ver llegar a los policías uno de estos vehículos que ustedes ya filmaron se retiran del lugar se produce una corta persecución y allí uno da comienzo este procedimiento esta no era la primera vez que lo hacían aparentemente vendían en forma particular o sea que no tenían un comercio establecido ni hemos logrado determinar que abastecieran algún comercio en particular pero si este tenían personas que les compraban la mercadería y bueno después le darían un destino comercial seguramente la mercadería era traída desde Chuy en 3 vehículos especialmente acondicionados para cargar más peso dos matriculados en Uruguay y uno en Brasil los allanamientos se registraron en el interior de una distribuidora de Maldonado y en un galpón de la ciudad de Chuy en la distribuidora se incautó gran parte de la mercadería que consta de unas 6.000 botellas de una reconocida marca de cerveza más 10 cajas de licor en total 60 botellas más por este procedimiento por este procedimiento finalmente se incautó la mercadería así como también los tres vehículos que la transportaban y se condenó a dos de los responsables de trasladar la mercadería como coautores penalmente responsables de un delito de contrabando a la pena de 16 meses de prisión en régimen de libertad a prueba por otra parte otro hombre mayor de edad fue condenado como cómplice de un delito de contrabando a 6 meses de prisión con descuento de la detención sufrida y siendo en régimen de libertad a prueba finalmente para el hombre que compraba la mercadería se le imputó un delito de receptación agravado y se lo condenó a 8 meses de prisión con libertad a prueba bajo condiciones el ministerio del interior dio una conferencia de prensa en la jornada de este lunes para aportar detalles de lo que fue la operación que permitió incautar más de 400 kilos de cocaína en el departamento de Tacuarembó el subsecretario de la cartera Guillermo Maciel señaló que el valor de la droga incautada en lo que es el mercado del local asciende a unos 3 millones de dólares mientras que si se habla del mercado europeo la cifra asciende a 15 millones han actuado en esta operación tan importante de más de 444 kilos de cocaína para que ustedes tengan una perspectiva clara de la importancia de esta incautación estamos hablando que en el mercado uruguayo si quedara esta droga acá en el Uruguay el valor del mercado uruguayo supera los 3 millones y medio de dólares si se dividiera en dosis en el mercado nacional alcanza los 7 millones de dólares y la misma droga puesta en Europa son 15 millones de dólares hay 3 personas detenidas de las cuales una está condenada y las dos están en proceso de formalización la información que nosotros manejamos es de carácter reservado sabido es que estas organizaciones criminales realizan inteligencia en el terreno lo que muchas veces adolecen y es la gran debilidad es el desconocimiento que a veces tienen del escenario y la idiosincrasia de la población rural por eso nosotros hablamos de la importancia que tiene el fortalecer los vínculos con la comunidad de la zona rural esa información que por supuesto que es reservada y prueba de 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 esa importancia que tiene el desconocimiento fue que el procedimiento se realizó en una forma rápida con conocimiento no solamente de los policías de la rural sino también de los destacamentos y las comisarías seccionales que trabajan en el escenario recordemos que esta droga fue lanzada desde una aeronave allí en el departamento de Tacuarembó y a propósito de este punto el ministro de defensa Javier García se refirió al trabajo de los radares de control sobre los vuelos ilegales aseguró que este tipo de vuelos son al ras del piso para no ser detectados dijo Javier García tenemos un sistema de radarización aquí y en el mundo entero no es una cuestión de Uruguay donde quienes hacen vuelos irregulares o ilegales vuelan prácticamente al ras del piso ¿por qué? porque los radares no captan allí los radares funcionan como un cone invertido cuanto más bajo usted vuela menos será captado no solo en Uruguay en cualquier país del mundo ¿y eso no es un riesgo de seguridad? no lo que pasa es que las inversiones que hay que hacer para esto son multimillonarios en dólares radares arriba de aviones volando permanentemente es decir hay un tema tecnológico que algún país en el mundo podrá acceder nosotros no pero existe porque aquí lo importante es el resultado que se tuvo la captura ya sea por la acción de la policía como es en este caso otras veces ha sido por el trabajo combinado de la policía con la fuerza aérea por trabajo de inteligencia de la fuerza aérea o por el intercambio de información con países vecinos vamos a retomar algunos casos de la órbita policial porque en el departamento de Canelones un hombre fue asesinado de varias puñaladas esto ocurrió en Pinamar Norte la víctima de 31 años poseía antecedentes penales por dos homicidios el crimen ocurrió sobre las 2 y 30 horas de este lunes cuando efectivos policiales tomaron conocimiento mediante un llamado al 911 que había una persona herida en la calle 26 y 28 en la zona de Pinamar Norte según informaron de la jefatura de policía de Canelones cuando el personal policial llegó hasta el punto la persona ya había sido trasladada por un vehículo particular hacia un centro asistencial de Salinas donde posteriormente se constató su fallecimiento a consecuencia de varias heridas de arma blanca el fallecido tenía 31 años y poseía antecedentes penales por dos homicidios el departamento de homicidios de la jefatura de policía de Canelones trabaja conjuntamente con el área de investigación de zona operacional 5 y policía científica que realizó los relevamientos y los peritajes correspondientes en la escena seguimos con casos policiales nos vamos al departamento de Maldonado donde un hombre fue asesinado de 10 puñaladas esto ocurrió en el barrio San Antonio el cuerpo fue encontrado por la policía luego de una llamada al 911 ocurrió cerca de una cañada ubicada en pleno barrio San Antonio cerca de Maldonado Nuevo aquí el cuerpo sin vida de un hombre mayor fue encontrado por otro hombre que al llamarlo y ver que este estaba tirado en plena vía pública y no le contestaba llamó a la policía al arribar el primer patrullero al lugar los efectivos constataron que el hombre yacía en posición fetal y en medio de un charco de sangre minutos más tarde se hizo presente médico forense y personal de policía científica que realizaron el relevamiento correspondiente y determinaron en principio que el hombre fue atacado con gran violencia y que presentaba en menos 10 cortes profundos en diferentes partes del cuerpo lo que le habría ocasionado la muerte en el lugar lo que le podemos decir por el momento es que es un masculino una persona de sexo masculino mayor de edad que presenta heridas de arma blanca que lo determinará la pericia forense como después explicará el doctor Robles que es el fiscal a cargo se ha hecho un relevamiento de la escena por parte de policía científica y bueno y se van a continuar las actuaciones procurando cámaras y otro tipo de actos de investigación a los efectos de esclarecer que fue lo que pasó ¿hay testigos que puedan aportar información? todo es muy reciente se está procurando todo tipo de evidencia que pueda ser útil nos vamos ahora a otras informaciones la agrupación unidad temática de los derechos de las ciudadanas del frente amplio rechazó en las últimas horas los dichos del expresidente José Mujica sobre la posible candidatura de la intendenta Carolina Cose a la presidencia de la república Mujica dijo en la entrevista con diario El Observador que Cose tiene un don a favor es mujer y están de moda en entrevista con el diario El Observador Mujica fue consultado por los posibles candidatos por el frente amplio para las elecciones de 2024 e indicó que Cose tiene un don a favor es mujer y están de moda pero que llamando Orsi pega más con lo que es el Uruguay tras sus dichos la agrupación unidad temática de los derechos de las ciudadanas del frente amplio emitió un comunicado donde aseguran las mujeres nunca fuimos no somos ni seremos moda dentro de nuestras luchas están el respeto y la tolerancia nadie puede señalar a nadie por lo que considera en su fuero íntimo como válido y permitido agregan todas las personas merecemos respeto la violencia política no solamente está dentro de los espacios de militancia los medios de comunicación también la ejercen manifestaron bueno y a todo esto la intendenta de Montevideo Carolina Cose habló en estas últimas horas a propósito de las manifestaciones del exmandatario dijo que el movimiento por los derechos de la mujer es inexorable y es el camino de la esperanza hacia una sociedad mejor no voy a decir nada ya lo conocemos y yo lo quiero mucho pero sobre el tema si me voy a expresar porque es muy importante el tema y porque además tengo una cantidad enorme de mensajes que me han llegado con respecto a este tema yo creo que es importante reflexionar sobre algunos ejes a las mujeres en el Uruguay pudieron votar recién 100 años después de que votaron los varones la primer mujer que entró a la Universidad de la República lo hizo 50 años después que ingresó ingresaron los varones a la Universidad de la República y recién desde hace 9 años las mujeres podemos decidir sobre nuestro cuerpo el movimiento por los derechos de la mujer es inexorable y es el camino de la esperanza hacia una sociedad mejor no hay que ponerle ningún freno y esa es mi mi reflexión sobre este tema tan importante y tan sentido por todas nosotras muchas gracias ¿usted cree que hay una mala interpretación de lo que dijo? yo creo lo que acabo de decir con respecto al argumento que se usó por parte de mujeres del frente en redes sociales se habla de una violencia no solo a nivel de la militancia sino de los medios de comunicación ¿usted cree que eso se está dando con respecto a las mujeres? yo creo que el movimiento por los derechos de las mujeres es inexorable es el camino de la esperanza hacia una sociedad mejor y no hay que ponerle ningún freno eso es lo que creo bueno y la vicepresidenta de la república Beatriz Argimón dijo esta noche que está dispuesta a evaluar su candidatura en el partido nacional de cara a las elecciones del año 2024 yo aprendí en mi vida política a no cerrar ninguna opción sostuvo la jerarca tras participar de un encuentro de dirigentes de todo el país de su sector futuro nacional ustedes saben que esta reunión tenía que ver un poco con la evaluación de la elección de jóvenes y los pasos de esta corriente que estamos construyendo y los más jóvenes con la inquietud que por suerte tienen uno de ellos en especial Wilson Ferreira directamente me consultó a raíz de que bueno saben que mi nombre se ha manejado si yo estaría dispuesta y la verdad yo aprendí en mi vida política a no cerrar ninguna opción es algo que sin lugar a dudas estoy dispuesta a evaluar después de lo que corresponde porque acá no se trata de digitar o de proclamar candidaturas sino de escuchar primero a la gente y esto lo he hecho a lo largo y ancho de mi vida política siempre por lo tanto esto es la construcción de un sector diferente porque quiero fortalecer un partido en el siglo XXI al que pertenezco desde siempre pero por sobre todas las cosas construir desde todos los lugares donde podamos así que no descartamos nada pero primero está la construcción ¿qué implica esa construcción? la construcción pasa como anunciábamos primero porque los técnicos que se vienen adhiriendo tengan un centro de estudios porque no hay corrientes sin propuestas y después de haber encabezado un gobierno de coalición donde se habrán llevado adelante distintas acciones habrá que fortalecer unas y generar nuevas y nosotros queremos hacer propuestas desde nuestro lugar por eso vamos a estar instalando en los primeros meses del año próximo nuestros centros de estudio y luego recorrer el país seguimos adelante con más información nos vamos a otros asuntos se sortearon en esta jornada unas 600 becas para la primera experiencia laboral de lo que es la iniciativa denominada Yo Estudio y Trabajo en la que se inscribieron vean ustedes estamos hablando de más de 600 becas y se inscribieron unas 27.000 personas el director nacional de empleo Daniel Pérez explicó que las becas duran entre 9 y 12 meses y la remuneración tiene un piso aproximado de 20.000 pesos en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad y Trabajo se realizó la edición número 11 del programa Yo Estudio y Trabajo 27.800 jóvenes de 16 a 20 años se inscribieron para salir sorteados para el 2023 serán 620 los cupos de trabajo en organismos del Estado para chiquilines entre 16 y 20 años que están estudiando y que bueno tienen la oportunidad de tener una beca en el Estado una beca que duran entre 9 y 12 meses con posterioridad a este sorteo se le va a requerir a quienes fueron sorteados en calidad de titulares que presenten documentación documentación personal pero documentación también sobre todo de estar inscritos en algún centro de estudio Para el sorteo el Ministerio de Trabajo tuvo en cuenta el tema de las cuotas de los distintos grupos Al menos el 50% de las becas corresponden a estudiantes mujeres el 13,5% de las becas corresponden a chicos que pertenecen a hogares en situación de vulnerabilidad Un 8% de los chicos o chicas son afrodescendientes un 4% son chicos o chicas que tienen discapacidad y un 2% son de chicas que son personas trans El programa busca fomentar el estudio y permitirle a los jóvenes tener su primera experiencia laboral con trabajos de 4 a 6 horas La remuneración corresponde a 4 BPC que son aproximadamente unos 20.500 pesos mensuales en el caso de que sean mujeres embarazadas o con hijos menores de 4 años ahí sube a 6 BPC Esto es sobre el criterio de 6 horas diarias y 30 horas semanales en los casos que hay becas que son de 4 horas diarias 20 horas semanales en ese caso Además los estudiantes ganadores podrán realizar un curso de habilidades digitales dictado por INEFOB Seguimos compartiendo con ustedes más información El rector de la Universidad Rodrigo Arim se reunió en esta jornada en presidencia con Álvaro Delgado para poder avanzar en la concreción de un centro universitario en el departamento de Paysandú Arim destacó el crecimiento de la matrícula en el litoral norte del país y sobre todo desde la instalación de la carrera completa de medicina Es un edificio importante para la institución en la medida en que sale el encuentro de una necesidad locativa en este momento imprescindible en Paysandú donde hemos tenido un desborde de estudiantil por suerte fundamentalmente a partir de la instalación de la carrera completa de medicina en el litoral norte del país Esos 7 millones de dólares que están en rendición de cuentas deben ser completados con otros 7 millones que la Universidad de la República ya está asignando a esta finalidad y otros 6 millones de dólares que estamos buscando financiamiento El objetivo es iniciar las obras lo antes posible por lo tanto se busca con celeridad de generar los instrumentos necesarios para poder establecer una licitación por la obra completa En Paysandú están entrando unos 2.000 estudiantes por año Las carreras vinculadas a la salud son las que están generando mayor presión de demanda Consultados sobre el presupuesto con el que cuenta la UDELAR en función de la rendición de cuentas Arim señaló que hay dificultades importantes El rector explicó que no se podrán implementar carreras que ya fueron aprobadas La Universidad de la República no va a dejar de hacer cosas que ya estamos haciendo en todo el territorio nacional pero estamos con algunas dificultades importantes por ejemplo para instrumentar carreras nuevas que tenemos aprobadas y no instrumentadas ¿Qué tipo de carreras? Bueno, en Montevideo tenemos por ejemplo Ingeniería en Medios una carrera conjunta entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de la Información y la Comunicación una licitatura en sistemas de información entre Facultad de Ciencias Económicas y la Administración y la Facultad de Ingeniería miren si será relevante justo como estamos discutiendo un proyecto del Poder Ejecutivo para erradicar talentos vinculados a la informática en Uruguay bueno, son por ejemplo carreras que no estamos en condiciones de implementar por más que la tenemos aprobada desde el punto de vista académico Presenta Sintepa Desde hace 45 años nuestro sueño es cumplir el tuyo Cotizaciones de cierre de las principales monedas Dólar 38.70 a la compra 41.10 a la venta Euro 37.89 42.42 Real 705.905 Peso Argentino 005035 Unidad indexada 5.6045 Unidad de reajustable 1.496.69 Sentó Sintepa Desde hace 45 años nuestro sueño es cumplir el tuyo Señores, vamos a hacer la primera pausa en esta edición central al regreso entre otros temas hay una importante preocupación y no es para menos sobre lo que es el tema del suicidio adolescente en nuestro país hoy hubo un encuentro un seminario en la presidencia de la república entre UNICEF y el Ministerio de Desarrollo Social para abordar esta situación esta realidad que afecta al Uruguay que está segundo en la región en cuanto al número de jóvenes que se quitan la vida y hablamos jóvenes hasta 24 años vamos a venir con este tema también en el panorama deportivo Peñarol se reunió al consejo directivo decidió cesar al técnico Leonardo Ramos llega la información internacional y más temas ya venimos en Scotia te damos el préstamo preaprobado para que salgas a buscar el auto que vos querés préstamo automotor de Scotia Bank llévate hoy tu préstamo y salí a buscar el auto que tanto querés además pagás recién la primera cuota a los 90 días y te lo financiamos hasta en 60 cuotas pedilo online en ScotiaBank punto com punto Uy tu auto habla de vos tu banco también ScotiaBank ¿Sabías que el uso frecuente de cannabis tiene consecuencias para tu salud? ¿Qué puede provocar daños respiratorios psicológicos neurológicos y generar dependencia? Saber previene infórmate más en irca.gub.uy Instituto de Regulación y Control del Cannabis Junta Nacional de Drogas Muy rica la torta marmolada con dulce de leche pero hoy la frutilla de la torta es el sabor de Biotop Opa te la jugaste con la presentación elegiste un clásico Biotop frutilla pero le pusiste tu toque Está todo muy correcto pero el Biotop se sirve en un vaso más grande Los que saben eligen Biotop de Conaprole Más que un yogur es Biotop Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito Yo entre ellas El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet No tenés ni que moverte de tu casa Ahora no hay excusas Adelgazaronline.com Si querés saber los números que salieron en el sorteo del 5 de oro envía número al 1234 y recibí a diario la información en tu celular envía número al 1234 Si jugás al 5 de oro tenés toda la información de pozos y resultados en tu celular envía número al 1234 ¿Tenés Avis? Tenés más de 3 millones de pesos en premios Canjeando 50 Avis generás una chance para los sorteos Participá por 50 Marte B de 43 pulgadas 19 premios de 100 mil pesos uno por departamento y el gran sorteo final de un millón de pesos Sí, sí entendiste bien Participás en 3 sorteos Canjea tus Avis y ganá Todo lo que necesites lo resolvés en Habitat Nueva LG OLED Colores más intensos Negros perfectos Nueva generación de televisores LG Descubrílos Está One Distribuidor Oficial de LG en Uruguay LG Life's Good Cuando soy agrante voy a ser arquitecto Pues doctora No sé Quiero ser cárnica turista Actual Veterinaria o doctora Llega la transformación educativa a las aulas Más oportunidades para los niños y los jóvenes de Uruguay Los estudiantes aprenden con planes y programas que motivan y generan herramientas para su futuro Aquellos de contexto vulnerable reciben tutorías acompañamientos horario extendido y alimentación Los docentes mejoran su formación y acceden al título universitario y los centros educativos tienen más autonomía y capacidad para dar respuesta a sus necesidades Apoyá la transformación educativa para darle a nuestros hijos la mejor educación Con los docentes y las familias el cambio es posible Con la transformación educativa Uruguay tiene futuro ANEP Presidencia Cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso El trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta Vinos Traversa el vino de nuestro tiempo Todo empieza por un sueño y en Sintepa cumplimos 45 años gracias a la confianza y los sueños de nuestros socios Es un sueño tener tu casa Si no hubiese sido por la cooperativa no teníamos como hoy en día lo que yo tengo Gracias a la cooperativa pudimos cambiar el vehículo y seguir creciendo y tener hoy en día lo que es un taxi y un remis Por eso me voy a hacer cuenta que Sintepa es parte de la familia Siempre están tratando de que vos salgas adelante y buscándote no complicarte sino solucionarlo que gracias a ellos he podido cumplir mis sueños y seguir apostando a más Como desde el primer día nuestro sueño sigue siendo estar junto a Graciela Sebastián Nélida y a los más de 45.000 socios para apoyarnos y seguir creciendo juntos Sintepa Desde hace 45 años nuestro sueño es cumplir el tuyo De pago en pago Vamos andando De pago en pago La conocí De pago en pago Yerba Yerba Claro que sí Distribuye Botica del Señor Presenta LG OLED La marca de OLED más vendida en el mundo Seguimos compartiendo con ustedes más información nos metemos ahora en el deporte les comentábamos antes de la pausa el consejo directivo de Peñarol se reunió esta noche y resolvió no continuar con los servicios de Leonardo Ramos al frente de la dirección técnica pese a tener contrato hasta el mes de diciembre del próximo año Por otra parte Pablo Javier Bengueche seguirá como director deportivo del club ya que el cargo no fue sometido a votación en el día de hoy El presidente comunicó la no continuidad del técnico es un tema que entendió que era lo mejor y se estuvieron intercambiando posiciones en cuanto al perfil que se quería del gerente deportivo y por no estar en el orden del día eso no se sometió a votación y bueno también de acuerdo a lo que se manejó no estarían las mayorías especiales que se necesitan para hacer una remoción Pablo Bengueche ¿seguirá o no? Más allá de que hoy no se trata No sigue siendo el gerente deportivo Por decisión del presidente Bueno, sí Y de entrenador ¿quién viene? Se van a tomar unos días y creo que inclusive se va a adelantar la licencia del plantel La idea es partir un poco y tomar este tiempo del mundial para poder hacer las evaluaciones correspondientes Hablemos ahora de la selección nacional porque continúan lo que son los entrenamientos allí en el complejo Uruguay Celeste Hoy varios de los jugadores hablaron de la expectativa que tienen de cara al próximo mundial Bien, feliz feliz de estar de vuelta acá en el complejo compartir con los compañeros así que bueno ansioso por lo que viene ¿Cómo definís lo que fue tu año futbolístico? La verdad que personalmente fue un año muy bueno por las conquistas y la verdad que bueno feliz quedaría bueno coronarlo con un buen mundial Llega a Qatar con tu mejor momento futbolístico Sí, sin duda que en un gran año me siento bien así que bueno feliz también por eso ¿Han dicho cuando se comunica la lista final? No, todavía no lo tengo muy claro pero creo que en estos días ya debe salir ¿Para qué estamos en el mundial? ¿Qué objetivos se trazan? Bueno, como ya lo ha hablado Diego con nosotros con ustedes también el objetivo nuestro es ir a hacer un gran papel pelear a cualquier rival que sea obviamente que tenemos grandes desafíos pero bueno tenemos un equipo muy calificado ¿Está Nicolás de la Cruz para enfrentar un mundial? Bien con ganas con muchas ganas y bueno esperando como te decía recién la lista final y bueno ojalá que que se dé que bueno creo que va a ser un lindo mundial Las generaciones de hoy en día están capacitadas como para hacer un buen mundial y la verdad que cada vez se lo ven de la mejor manera ¿Trobioso por lo que va a pasar estas últimas horas? ¿Estás esperando ese llamado? Llego un poco sí uno está con las expectativas le estamos metiendo a full y y nada ojalá se pueda puede ser que sí puede ser que no pero uno siempre está contento de venir acá a la selección es un sueño para cualquier jugador por ir al mundial pero si no hay que seguir para adelante ¿Con qué hambre va Uruguay para este mundial? No soy uno de estar diciendo muchas cosas obviamente ¿Nervioso? Te veo nervioso igual ¿De cómo va a ir? No pero obviamente me gustaría que ver un mundial obviamente el Uruguay muy bien en un mundial pero no está por verse eso lo veremos qué pasa ¿Qué tienes tú Uruguay para ir a pelear en Qatar? Mucho, mucho yo creo que la juventud que hoy tiene el equipo sirve de mucho y nada la verdad que hay una linda expectativa para el mundial ¿Qué tiene Uruguay para este mundial? Ganas 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 de ir por todo Bueno y en esta semana se van a conocer la nómina de los 26 jugadores convocados para el mundial el técnico Diego Alonso reiteró el concepto que se va a esperar hasta último momento por Ronald Araujo Diego Alonso tiene su postura clara y Xavi Hernández quiere ser parte también de la decisión Bueno hemos hablado y estamos en permanente comunicación con todas las federaciones que tienen jugadores nuestros con ellos hay una comunicación muy fluida con Diego también hay buena relación y al final decidiremos juntos En Uruguay son optimistas de que Ronald Araujo puede integrar la delegación celeste en el mundial Está en ese proceso de recuperación viene viene muy muy bien la información que tenemos es muy buena Al final lo más importante es que el jugador se sienta bien que esté al 100% que se recupere bien y eso es lo más importante tanto para Uruguay como para nosotros que es un jugador importante para el club también En Barcelona aseguran que el club ya dio el ok para que pueda viajar y Alonso salió rumbo a España para obtener más información de un jugador muy importante que pasa por horas claves para definir si tendrá estreno mundial Pues se verá se verá con las sensaciones que él tenga él marcará al final el jugador es el que manda un poco el jugador si te dice que está bien es porque él siente su cuerpo así y cuando te dice que está mal es porque está mal y además cuando hay una pequeña lesión o una lesión importante al final es hablarlo con los médicos de la federación con los nuestros consensuar un poco un poco todo creo que es importante tener buena comunicación con ellos también Lo vamos a esperar para ver cuáles son sus condiciones y a partir de los datos que tengamos vamos a tomar una decisión avanzamos ahora con información del panorama internacional al menos 19 personas perdieron la vida tras estrellarse un avión en el lago Victoria en Tanzania 19 personas murieron en Tanzania cuando un avión de pasajeros se precipitó al lago Victoria este domingo en el accidente aéreo más mortífero del país en décadas el vuelo de la compañía Precision Air procedente de la capital financiera del país Dar es Salam se estrelló cuando intentaba aterrizar en la ciudad noroccidental de Bukoba el accidente que conmocionó al país se atribuyó al mal tiempo los investigadores de Precision Air y de la autoridad aeroportuaria de Tanzania se trasladaron al lugar de la tragedia donde pudieron rescatar a 24 de los 43 sobrevivientes del vuelo PW494 Precision Air que cotiza en bolsa y es la mayor compañía aérea privada de Tanzania dijo que el avión era un biturbohélice ATR 42 500 fabricado por una empresa franco-italiana y que llevaba a 39 pasajeros incluido un bebé y cuatro miembros de la tripulación la presidenta tanzana Samia Zulu Hassan expresó este lunes sus condolencias a las familias de las víctimas y elogió a los trabajadores de emergencias y a los voluntarios seguimos adelante con más información internacional comenzó lo que es la cumbre climática en Egipto y se aprobó debatir un fondo para los países en desarrollos afectados precisamente por el cambio climático comenzó comenzó la cop 27 con la foto oficial de los líderes mundiales que participan de la cumbre climática de Naciones Unidas que este año se realiza en el balneario egipcio de Sharm el Sheik en su primer discurso en la conferencia el secretario general de la ONU Antonio Guterres advirtió que llegó el momento de alcanzar un pacto las dos mayores economías Estados Unidos y China tienen una responsabilidad especial a la hora de unar esfuerzos para hacer realidad este pacto y esta es nuestra única esperanza para alcanzar nuestros objetivos climáticos la humanidad tiene que elegir cooperar o morir es un pacto de solidaridad climática o un pacto de suicidio colectivo la cita climática anual de la ONU arranca bajo la presión de mejorar la financiación de los países más vulnerables devastados por los efectos del calentamiento global en un encuentro con jóvenes al margen de la cumbre el presidente francés Emmanuel Macron dijo que los europeos pagan su parte y que deben presionar a los países ricos no europeos necesitamos que Estados Unidos y China estén realmente a bordo nuestra batalla es que los más ricos estén ahí que paguen su parte de forma justa y en ese punto debemos decirnos las cosas los europeos pagan pero nosotros somos los únicos que pagamos también tenemos que presionar a los países ricos no europeos para que digan tienen que pagar su parte el presidente chino Xi Jinping no acudirá a la COP 27 mientras que el estadounidense Joe Biden si lo hará aunque solo por algunas horas el 11 de noviembre el encuentro está rodeado de importantes medidas de seguridad en el balneario egipcio enclavado entre el desierto y el mar rojo la cumbre sobre el clima se extenderá hasta el 18 de noviembre bueno vamos a continuar con este tema pero aquí en el panorama local porque el director ejecutivo del fondo mundial para el medio ambiente Carlos Manuel Rodríguez se reunió hoy aquí en nuestro país con el presidente Luis Lacalle Pou y con el ministro de ambiente Adrián Peña el referente de cambio climático destacó que Uruguay es un país líder en lo que son las políticas ambientales aquí en nuestra región el director ejecutivo del fondo mundial para el medio ambiente fue recibido este lunes por el presidente de la república Luis Lacalle Pou y el ministro Adrián Peña se trata del organismo que brinda recursos a los países miembro para destinarlos a acciones contra el cambio climático este año Uruguay recibió 6 millones de dólares para utilizar en los próximos cuatro años en este sentido el referente destacó las condiciones del país para llevar adelante proyectos para preservar el medio ambiente lo que el Uruguay ha hecho en la última década es algo que pues nosotros en el fondo mundial para el medio ambiente lo vemos con muchísimo interés ya que pues procesos similares tienen que darse en muchos otros países de nuestra región y mucho más allá de América Latina y del Caribe pero hay temas más importantes que lo ambiental para que lo ambiental prospere y sin duda este el tener una democracia consolidada y desgraciadamente son pocos los países que podemos calificar que tienen altos estándares de gobernanza y sin duda el Uruguay es un país que aporta esos altos elementos de gobernanza en su agenda ambiental haciéndola mucho más exitosa que el promedio en muchos otros países el ministro Peña detalló los proyectos que contaron con los fondos del organismo internacional hablemos por ejemplo de lo que fue la transformación energética pero también lo que estamos haciendo por ejemplo en trabajo de fluentes en tambos lo que estamos haciendo con una gestión de una ganadería cada vez más sostenible bueno en todos esos proyectos está vinculado el GEF y por eso nos parecía bien importante que conociera en territorio lo que estamos haciendo para contar con el apoyo de cara a lo que se viene en Uruguay nos vamos ahora a otras informaciones les comentamos más temprano antes de la pausa una situación realmente muy preocupante Uruguay es el segundo país en la región con más casos de suicidio adolescente esto según lo confirmó el representante de UNICEF aquí en Uruguay en el marco de un seminario internacional sobre la salud mental Francisco Benavides indicó que es sumamente importante entender que la salud mental es una condición suicidio y de la salud mental adolescente refleja una situación global Uruguay es el segundo caso es el segundo país con más casos de suicidio adolescente por ejemplo no es exclusivo de los adolescentes es muy importante que entendamos que otros grupos por ejemplo de adultos mayores también tienen indicadores muy altos lo que sí sabemos claramente es que los chicos están pidiendo espacios seguros que se hable del tema y que los programas respondan a estas necesidades la evidencia científica que destaca UNICEF indica que las políticas públicas que mayor resultado están dando no se enfocan en un único tema como por ejemplo el suicidio sino que actualmente se recomienda un abordaje más integral con participación de muchos organismos e instituciones programas bien diseñados con varios actores varios ministerios varios servicios integrados y con un monitoreo muy puntual que permita ir avanzando y revisando si los chicos tienen mejores condiciones para mejorar su salud mental Bueno vamos a repasar ahora algunos números a propósito de esta problemática porque el ministro de desarrollo social Martín Lema indicó que la última encuesta nacional reveló que el 14,2% de los jóvenes se sintieron tristes o desesperados durante más de dos semanas y de ellos un 3,5% pensó en quitarse la vida Desde el Instituto Nacional de la Juventud se vienen desarrollando más de 420 talleres que tienen que ver con dialogar del tema de expresar por parte de los jóvenes en qué situación está en estos 420 talleres participaron más de 12.500 jóvenes y se capacitaron 1.100 adultos a los efectos de implementar una cantidad de alineamientos y ahora queremos transformar esto que empezó como una campaña ni silencio ni tabú en un programa porque eso va a permitir desde el punto de vista estructural poder contener otras líneas de acción tendientes justamente a reforzar todo el trabajo en tanto materia salud mental como prevención de suicidio En otras informaciones nos vamos al departamento de Tacuarembó porque se detectaron pequeños movimientos sísmicos cerca de la represa Rincón del Bonete a pocos kilómetros de Paso de los Toros El observatorio geofísico del Uruguay advirtió sobre varios movimientos sísmicos de baja magnitud en los alrededores de la represa de Rincón del Bonete Hubo un conjunto de personas que de Paso de los Toros nos dijo que sentía ruidos movimientos destruyendo bueno todo eso lo revisamos y a partir de ahí dijimos bueno después de que encontramos tres eventos sísmicos pequeños dijimos bueno vamos a revisar todo el registro que tenemos desde el 2019 que fue cuando se instaló esa estación estos sismos tienen una magnitud de entre 1.5 y 2 puntos en la escala Richter según la geóloga Leda Sánchez se trataría de sismos inducidos no controlados en la misma zona se registran también sismos controlados provocados por las voladuras de cantera que realiza UPM cerca de allí los sismos inducidos son aquellos que produce el hombre y estos pueden ser controlados o pueden ser no controlados los no controlados son aquellos que están asociados a las represas por ejemplo uno de los ejemplos y las otras serían las controladas que corresponden a las voladuras de cantera y otras los sismos provocados por la represa serían consecuencia de los cambios en la cota pero los especialistas advierten que debe reforzarse el monitoreo estos movimientos reactivan fallas geológicas existentes y podrían derivar en sismos mayores nosotros controlamos las voladuras de cantera que afectan a la población que les rompen las casas estamos monitoreando la represa porque digamos es algo estratégico para el país lo hemos informado hemos mandado un reporte preliminar a las autoridades y no hemos tenido ningún tipo de respuesta si bien los sismógrafos pertenecen al estado no hay presupuesto para el mantenimiento ni para los estudios que realizan los geólogos que los hacen de manera voluntaria señores hacemos la última pausa en esta edición central venimos enseguida si para sentirte bien plena viva tenés que esperar a correr en cámara lenta por una pradera soñada mmm mirá que no es por ahí es disfrutar las cosas simples como un gran recibimiento un gesto reír con amigas pero reír de verdad y saborear cada instante como si fuera único porque disfrutar las cosas simples incluso las más simples es sentirte viva disfruta de lo simple con Viva de Conaprole en Sintepa cumplimos 45 años y festejamos con muy buenas noticias como nuestro nuevo plan de beneficios un crédito para grandes sueños y el gran sorteo de 12 TVs 50 pulgadas una por sucursal Sintepa desde hace 45 años nuestro sueño es cumplir el tuyo ¿sabes que la mejor solución para bajar la fiebre y aliviar el dolor es Paracetamol Sabó? es el más eficaz y no daña el estómago pedí Paracetamol Sabó en todas las farmacias del país Sabó sabemos de salud Atención Quiñeleros los resultados de la pizarra directo en tu celular envía juego al 1-2-3-4 toda la información y resultados de los sorteos de Quiñela en tu celular envía juego al 1-2-3-4 recibí los resultados después de cada sorteo si jugaste a la Quiñela y querés saber qué números salieron envía juego al 1-2-3-4 cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso el trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta Vinos Traversa el vino de nuestro tiempo Nueva LG Insw golpea dos veces para ver dentro descubrí toda la línea de heladeras sin verter LG Esta Wall distribuidor oficial de LG en Uruguay LG Life's Good Cuando todo comenzó compartimos un Faisán y ese día creció nuestra amistad Aquí en Uruguay el vino es Faisán Quiero siempre tu alerir Quiero siempre tu amistad Aquí en Uruguay el vino es Faisán Un buen amigo en tu mesa Sabes lo que es tener la mirada triste vacía sin brillo no tenés energía no tenés ganas de nada Tengo una foto Este era yo no tenés 감사 te lo sucedió en T.O.O.O.S. Gracias.